Música Si los perros pudieran hablar, habría medio el paño en la cárcel. Edi, a saber cómo te han tratado mi amor. Pues si a la mínima que levantas algo, levantas un poquito el brazo, ya se asusta. Entras con una escoba, se asusta. Lo que se han adiestrado a veces a palos, ¿no? Con el bastón o con la escoba. Pues algo rarito lo han hecho. A ver, el etólogo también me dijo que hay, no sé si me dijo la palabra neologismo, que si un perro pasa más de X meses, no lo recuerdo, un año, un año y medio, sin ver un objeto, por ejemplo, es normal que cuando sea adulto, si ve un objeto nuevo, tenga miedo a esa cosa nueva. Bueno, ahí yo lo que le dije, no era un neologismo, un neologismo es una nueva palabra que empieza la gente a utilizar una palabra nueva y que alguien se inventa y todo el mundo empieza a usarla, ¿no? Eso sería un neologismo. Yo lo que le dije es que pueden aparecer neofobias a partir del desarrollo de un individuo. Si el perro no ha socializado con un objeto concreto, como pueda ser una escoba y que no lo considere algo, vamos a decir, normal, pues es normal que cuando el perro se encuentre con esa escoba, a la que no ha sido expuesto normalmente, le pueda hacer sentir que es algo peligroso y reaccionar y que eso dé la impresión de que el perro ha sido maltratado con escobas. Entonces yo lo que le dije respecto a la neofobia es que cuando los perros se desarrollan, aquellos estímulos con los que no han socializado lo suficiente, cuando se expone el perro a ese estímulo puede aparecer una fobia o neofobia relacionada con esas etapas de que se ha cerrado su ventana de socialización y es donde aparecería esa neofobia. Y normalmente esto se relaciona con las etapas de desarrollo. Hay veces que tienen miedo a paraguas o a escobas y si no han tenido contacto con eso, que tengan miedo de un objeto no quiere decir que han tenido ningún tipo de trauma. Y eso nos solemos llevar a confusión los humanos, interpretando la psicología de los perros. Curioso eso. Sí, Eduardo Rodríguez, muy buen etólogo. A ver si sigo entre... Gracias Alberto. Te voy a explicar con las láminas estas cómo funciona un poquito todo esto. Esto es una cosa un poco abstracta que he hecho para visualizar cómo el perro vería el mundo. He puesto estas formas como podría haber puesto otras, o sea que no es que sea una forma que signifique nada, sino que simplemente son formas que se van adquiriendo con la experiencia. Pues aquí donde pongo nacimiento, pues aquí ya sería el tiempo, esto pongo como tiempo. Y esto serían las etapas críticas. La etapa crítica o impronta, la crítica se llama a la que más efecto va a causar a largo plazo. Y luego estaría la sensible. Se supone que este proceso se estima un poquito que llegaría hasta las seis semanas. Lo que pasa es que, lo que te digo, también depende mucho de los perros. Yo por lo que he visto, sobre todo los perros de alta sensibilidad, podríamos centrarnos más aquí. Porque un perro, digamos, que con una conducta, como he dicho antes, con una raza más tipo, más mioténica, más infantil, este tiempo se va a expandir. Pero vamos a hablar un poquito, bajo esta perspectiva de los estudios, vamos a decir, más genéricos. Lo que se suele decir como donde acaba la etapa sensible, a las seis semanas, la impronta y tal. Para no liar mucho esto, porque esto puede ser un poco engorroso meternos con el tema de la socialización, lo que quiero es que se entienda que mientras el perro va viviendo, por eso aquí pongo la línea de tiempo, aparecen estímulos. En este caso vamos a poner que uno de ellos eres tú, que aparece aquí. Esto pasa a como el perro, esto es la percepción del perro, ¿vale? A como el perro percibe el mundo entre estos estímulos, en esta vez que yo he puesto, termino a las seis semanas, esto es lo que ha aprendido el perro en esta etapa de tiempo, en este periodo. Esto es como el perro percibe el mundo seguro. ¿Me explico? Es decir, él sabe que están estas formas en el mundo y no son peligrosas, sabe que está esto, que son aquí, sabe que están estas cosas aquí, que están aquí. Todo esto pertenece a lo que él conoce como que es el mundo. A esto le podemos llamar bicicleta, tía Antonia, humanos, esto quizás lo haga en dibujo porque lo mismo así no se entiende. Pero yo creo que con la explicación se entiende, ¿no? Sí. No conoces las formas, son conocidas, sí. Eso es. Claro, no le he puesto nada concreto, pues porque le he puesto una forma abstracta, como diciendo, es una forma X, la que... La que está. Por tanto, va adquiriendo estas formas y por tanto ha aprendido que, en este caso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 cacharros pertenecen a su mundo perceptivo, a su mundo perceptivo seguro, ¿sabes? Entonces, aquí es donde mayor capacidad de asimilación hay. Entonces, es un momento donde el cerebro aprende muy rápido y entonces puedes meter muchísimas de estas formas aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se llama ventana de socialización abierta o, concretamente se habla, cuando se cierra, que se ha cerrado la ventana de socialización. Es un poquito las estimaciones que se tienen. Lo que te digo, que esto viene de estudios de tipo de Scotty Fugger, que hicieron diferentes estudios, o también se han hecho las diferencias entre perros y lobos, que el lobo se cierra muchísimo antes. Por eso, precisamente como el lobo sabemos que se cierra muy, muy pronto esta etapa, porque el lobo es un animal muy tímido y esto se relaciona con la timidez. Cuanto antes se cierre, menos tiempo voy a tener para adquirir nuevas figuras. Por tanto, cuanto más doméstico es el animal, más tiempo tiene de semanas de socialización. Por lo tanto, más figuras y más cosas voy a meter. Entonces, es lo que necesito en un perro. Un perro lo que necesita es mucho tiempo para poderle socializar. Entonces, la socialización es la percepción que tiene el individuo sobre lo que es su entorno. Cuando a estos objetos, el perro ya ha entendido que su mundo es este, de repente aparece uno nuevo, pero ya ha entrado fuera de lugar, se ha cerrado su ventana de socialización. Pues ese objeto produce neofobia. Es una respuesta instintiva a verlo como un peligro. ¿Me entiendes? Claro, lo que ya conoce y entiende como no peligroso, pues simplemente se ha habituado a ello, ha aprendido que es seguro y cuando aparece algo nuevo, aparecen las conductas de neofobia, que es cuando los perros te empiezan a venir, oye, que mi perro se está tirando a los niños o a las bicis y todas estas cosas. Pues aquí lo vamos. Eso es. Como no le hemos puesto suficientes bicis, suficientes niños o suficientes no sé qué, en la etapa importante, esto va a producir un estímulo especial. Esto es lo que probablemente explica por qué todos los perros, o sea, por qué tanta gente te viene con lo de a mi perro le han pegado con un palo, que eso lo habrás oído toda la vida. Pues, es probable que no le hayan pegado nunca con un palo. Lo que es raro es encontrarte personas con palos. Entonces, cuando el perro ha aprendido que los humanos normalmente pues tienen dos patitas y dos bracitos y van de pie y de repente aparece uno con una extensión como un palo, dice, ¿qué es eso? Aquí está lo que te he dicho antes, la amígdala precisamente a partir de aquí es donde empieza a desarrollarse y esto se relaciona con las respuestas instintivas de miedo. Entonces, es la respuesta a la alarma del cerebro, aquí está apagada, está subdesarrollada y por tanto, por eso me hace menos sensible, pero cuando la amígdala ya empieza a estar más desarrollada, está conectada a otras áreas del cerebro como el hipocampo y la corteza prefrontal, que es donde estaría recopilando la información para saber si eso es conocido o desconocido y entonces, si es desconocido, pues activaría una respuesta fisiológica que sería del estrés relacionada con el miedo para poderse preparar ante ese evento. Entonces, por eso, vemos que el desarrollo de la amígdala se relaciona precisamente con la cerrada cerrada de la ventana de socialización. Como esto es biología, al fin y al cabo, hablamos en términos relativos. Hay un perro que no son seis, sino que son siete semanas, otro que son nueve semanas, etcétera. Pero esto es un poquito las estimaciones que se tienen un poquito al respecto. Cuando nos encontramos, los que trabajamos con problemas de comportamiento, con perros muy perjudicados, muchas veces son perros o casi siempre son perros que han tenido problemas en las primeras etapas de socialización. Para evitar ese tipo de problemas, en primer lugar, lo que tenemos que intentar es exponer al perro a todos los estímulos con los que se va a encontrar de adulto. Se tiene que exponer mucho y se tiene que exponer bien. ¿Por qué es importante que se exponga mucho? Porque hay gente que te dice oye, pues yo he expuesto a mi perro a varias personas y a varios perros. Por tanto, no sé por qué tiene estos problemas con ciertas personas o ciertos perros. Y el problema es por un proceso que se llama generalización. Entonces, los perros generalizan muy mal. Entonces, si no incidimos en trabajar mucho variabilidad de esos estímulos, el perro va a generalizar mal y si generaliza mal va a ser una socialización inadecuada. Por otro lado, la propia socialización puede ser el problema si la socialización se ha hecho mal. Por ejemplo, un perro que se estaba relacionando bien con otros perros pero le metemos en un parque para perros donde le pueden abordar y le pueden asustar y que se cree una situación muy negativa en esa experiencia con otros perros. Entonces, no sólo es que conozca perros sino que conozca perros que le respeten, que no le hagan daño, que no le acosen. No sólo se trata que conozca personas sino que conozca personas de todos los tipos, de todas las formas, de todo tipo de trajes. No sólo se trata de que vea cosas que ruedan sino que vea muchas cosas que ruedan de maneras diferentes como coches, patines, motos. Hay veces que los perros con ese problema que tienen a la hora de generalizar pueden llegar a tener problemas con un mismo tipo de vehículo pero que ese vehículo tenga alguna característica por ejemplo algún sonido o cualquier cosa así o un color específico que le haga más sospechoso. Entonces con el tema de las sospechas podemos entender qué es la reactividad más en estado puro. Es un comportamiento donde el animal tiene sospecha hacia esos estímulos. Entonces cuando hay ciertas características de esos estímulos que los convierten en sospechosos si el perro no sabe qué es entonces es cuando tendrá la respuesta reactiva que generalmente es intentar expulsarlo por medio de la agresividad. El miedo además es una respuesta que puede ser muy problemática en muchos casos. Por ejemplo hay ciertas situaciones que pueden crear un evento específico que pueden hacer que el perro se traume rápidamente. Por ejemplo un susto que se produzca en un sitio concreto o ante un estímulo concreto ese simple estímulo si es suficientemente intenso basta para crear un trauma para el resto de la vida. Entonces el miedo tiene esa capacidad de adquirirse muy rápidamente y aquí entramos un poquito en la necesidad que tienen los organismos la necesidad adaptativa de tener un sesgo negativo hacia ciertos estímulos. Esto responde a una cuestión muy sencilla si yo pienso mal sobre algo puede ser que pierda alguna oportunidad pero si pienso bien sobre todo podría ser que pierda directamente la vida por si acaso estaba pensando bien sobre un estímulo concreto que pudiera ser peligroso. Hay muchas veces que la gente te dice que a su perro que cuando adoptó a su perro su perro cuando vio que cogió un palo el perro corrió y por tanto alguien debió pegarle con el palo. Esto llega un momento en el que lo oyes tantas veces que se convierte en improbable a no ser que fuese muy normal estar viendo a la gente pegándole con palos a los perros pero al menos últimamente suele ser bastante raro ver que la gente se dedique a dar con palos a los perros. Ahora bien no quiero decir que no pueda suceder pero la respuesta más probable es que esa respuesta venga a partir de descarte. ¿Esto qué quiere decir? que si el perro no ha socializado el suficiente tiempo con palos con gente con palos la forma la silueta cualquier característica que tenga ese estímulo llama la atención al perro y lo hace ver como algo un estímulo discriminativo especial algo que diferencia de los demás que el perro percibe como peligroso. por tanto el perro ya tiene miedo a la gente que tiene palos simplemente porque en su etapa de socialización no vio a suficiente gente con palos o si vio alguno pues lo mismo era en una situación peligrosa o que el perro percibió como hostil o lo que sea. También hay que ver cómo el perro percibe ese estímulo porque también hay ciertos estímulos como pueda ser los que yo llamo de alto contraste que en sí mismo ya están indicando algún tipo de peligrosidad. Entonces hay estímulos que por su naturaleza ya sea porque vienen por arriba porque son pues porque tienen ciertas formas de pico o cualquier cosa así o porque son repentinas etcétera que en sí mismas ya te están diciendo que hay que evitarlas. Por lo tanto no es necesario que una araña te muerda para que tu cerebro ya sin nunca haberlo ha visto pues ya te está diciendo que ese estímulo es peligroso per se. Entonces al final lo que podemos un poquito concluir de la reactividad en perros o en personas es que es una reacción defensiva desproporcionada relacionada con un bajo umbral de tolerancia a ciertos estímulos. Por lo tanto si nos imaginemos un gráfico ante la aparición de un estímulo ese tiempo transcurrido que puede ser la propia evaluación o la exposición a ese estímulo vamos a decir que el tiempo transcurrido en el que no se está siendo reactivo daría más tiempo a una evaluación mientras que un perro reactivo tendría menos capacidad de exponerse a ese estímulo porque lo ve en sí mismo ya como un peligro su propia aparición y no permite ese tiempo de exposición que le podría estar dando pistas sobre su peligrosidad o no. Entonces al final lo podemos ver de ese modo que sería imaginarnos ese umbral en el que el perro que se expone a un estímulo tendría más tiempo de reacción y el perro que es reactivo pues tendría el umbral mucho más cercano a la reacción a nivel de tiempo. Esto es importante entenderlo porque al fin y al cabo es una respuesta de supervivencia. Imaginemos que hay un matorral que se mueve pues aquellos animales que sean más confiados estarían dando tiempo a que quizás el peligro salga del matorral que se movía y gane tiempo y te pueda llegar a atacar. Mientras que el que es más tímido el que es más reactivo simplemente con tener ya un poquito de temor un poquito de sospecha ya estaría reaccionando y huyendo ante un posible peligro. Por tanto bajo una perspectiva natural es más lógico que un animal más silvestre en la naturaleza necesite tener un tiempo de reacción mucho menor ser reactivo mientras que en la sociedad humana necesitamos lo que produce la propia domesticación es que el nivel de umbral de tolerancia a los estímulos sea muy amplio. Por tanto no es que el perro reactivo el perro que muestra conductas reactivas esté mal hecho sino que el entorno en el que está es perjudicial para él siempre que sea un entorno doméstico. Esto de algún modo también lo podemos entender si entendemos de dónde surge la domesticación del perro. La domesticación del perro realmente lo que ocurre es un cambio en el eje hipotálamo hipofisario adrenal que es el que produciría esa respuesta al estrés. Por tanto un animal doméstico va a tener una menor respuesta reactiva que es lo que le hace realmente doméstico y un perro vamos a decir que tiene menor tolerancia a ciertos estímulos un perro de mayor reactividad digamos que se va a parecer más a un animal silvestre. Un perro mucho más adaptado a un entorno salvaje va a tener mucho más a ser reactivo y en la ciudad va a estar menos reactivo va a estar mucho mejor adaptado al entorno de la ciudad y porque hay mucho más estímulos y hay muchas más novedades y mucho más estímulos masificados mientras que esa falta de reactividad le va a hacer mucho más vulnerable a ser atacado en la naturaleza. Por eso cuando se habla de desadaptativo también habría que añadir que la desadaptación es contextual porque si le ponemos en un contexto donde necesitamos un perro que esté más bien adaptado a una respuesta rápida como pueda ser un entorno natural evidentemente un perro doméstico es desadaptativo en un entorno silvestre. Entonces ¿qué ocurre? Que los perros que tienen esa alta sensibilidad van a necesitar más esa comprensión por nuestra parte a la hora de entender que simplemente es una respuesta que se relaciona con cosas que el perro percibe como peligros reales. Si tu perro tiene problemas de comportamiento puedes concertar cita previa en el correo etologiakanina eduardorodriguez arroba gmail punto com de comportamiento de comportamiento de comportamiento Gracias por ver el video.